Tal amor es incomparable, hijos de rey celestial, promesa preciosa, tema para la más profunda meditación, el incomparable amor de Dios para con un mundo que no lo amaba. Este pensamiento tiene un poder subyugador y cautiva el entendimiento a la voluntad de Dios. Cuanto más estudiamos el carácter divino a la luz de la cruz, más vemos la misericordia, la ternura y el perdón unidos a la equidad y la justicia. Y más claramente discernimos pruebas innumerables de un amor infinito y de una tierna piedad que sobrepuja la ardiente simpatía y los dañalos sentimientos de la madre para con su hijo extraviado. Conocerse puede todo lo a su mano, separarse el hermano del hermano, olvidarse la madre de sus hijos, variar los astros sus senderos fijos. Más ciertamente nunca cambiará el amor providente de Jehová.